Aquí comienza Atracción Mental Preparate, están a punto de ingresar en tu mente Juan Ordeix, el mejor mentalista del mundo, te hará vivir una experiencia única Ganador del Campeonato Mundial de Ilusionismo Es el campeón mundial Campeón mundial de magia Campeón del mundo del mentalismo Campeón mundial Tenemos un campeón mundial La especialidad es Mentalismo El creador y conductor de Atracción Mental Ha sorprendido a destacadas figuras Y hoy te va a sorprender a vos ¡No lo puedo creer! ¡No, no, no, no! ¡Estás cargando! ¡No, no! ¡Chico, puta! ¡Sigue terminado! Ahora sí Llegó el momento que todos están esperando Con ustedes Juan Ordeix ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Correct! ¡Vamos! ¡Ja, 장in渡eta! ¡Vamos! 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 ¡Gracias!